Música Estamos a la banda Muy buenos fordipianos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, estamos en un nuevo vídeo Bienvenidos a la parte 2 del Epic Vlog 27, y si esta vez lo dije bien, este es el 27 Y no como otras veces, que siempre digo el número mal o intento atinar, pero no, esta vez lo digo bien Y bueno, en esta parte 2 pues tendremos cositas variadas, como siempre Y entre ellos pues conciertos, gigantes gonzudos, y un poquito de todo De lo que he podido ir viendo y también de lo que más ganas he tenido de ir Y nada, disfrutad esta parte 2, ya que he dicho esto, empecemos ¡Suscríbete al canal! Este es el reemplazo del tuning a Paula de este año Chiquito reemplazo Gente, a eso lo llamo huevos Estarse en medio de la olla Y aguantar el equilibrio Espectacular Espectacular Ahora me voy a montar aquí, en los autos de choque Veamos si sucedéis Ahora sí que se empieza la pista, dale al caño ¡Ostias! 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 ¡Este video! 16 oponentes Vamos, a por el Facebook 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 Así que saquen la moto Porque se prendió esta huella ¡Empezamos! Vamos, a por el Facebook 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 Y no me veo dicho una cosita, no me veo que eso se repita Y de los tres bandas No, yo sabía que en ti una vez más yo tuve Hoy otro tenemos que mil veces te te pierdes Y mi mayor que tú, ahora tengo como bien No estoy de nuevo, a ti te quedas a ver Yo quiero que te perdí, me lo que te suelte Yo te suelte, te faltaba, te mandé Yo te mandé, la tronquilla me clave Que me la clave, lo que tú podrás ser Bueno, después de estar un rato por el otro lado del río Vamos a abandonar un poquillo la vispóinmóvil Y nada, ahora mismo va a dar un paseo por aquí Para terminar el día de hoy No el vlog, sino el día de hoy Este vlog está opuesto por la mitad de los días de fiestas que son siete Y pues eso Esto es así ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, ven, vuelta y dime, que te quiero más que a ella, que te quiero más que a ella, anda y venga. ¡Venga, ven, vuelta y te quiero más que a ella! ¡Venga, ven, vuelta y te quiero más que a ella! ¡Venga, ven, vuelta y dime, que te quiero más que a ella, que te quiero más que a ella, que te quiero más que a ella, que te quiero más que a ella. Lo mejor que he conocido Sin suerte Te cuenta ahora La persona que yo vivo Está de ti Es que el amor No es una broma Es un beso Lo mejor que he conocido Sé que Está matando Ese querer Es un divísima Ese querer Me estaba tanto No tengo nada y nada de infelices Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo Me va tanto Con un labio rojo Vengo, vengo Vengo, vengo Yo me malo Yo muero En julio de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Para que sepan que yo Tengo todo Que no hay amor Ya pudiéramos ser Marque no hay malo Te acepto entender Porque ya ven Encontrar el pasado Sé que esta vida Hay que saber entender No hay que saber No hay que saber No hay que saber ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, este día ya es el cuarto, pero como bien ya dije, este Epic Lock va a tener dos partes, quién sabe si tiene una tercera extra, pero en principio son dos. Y de momento, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!